Música Dulce amor, estoy inspirado, extraño hablado, ven y muero por ti Dulce amor, te escribo esta carta, con la polmelada de mi corazón Dulce amor, jamás me arrepiento, que me empalagas con tanta pasión Tú, mi malteada de fresa, eres mi tierno pompón Eres mi concha conata, eres también mi turrón Dulce amor, estoy inspirado, extraño a mi lado, me muero por ti Te extraño a mi lado, me muero por ti Te extraño a mi lado, me muero por ti Dulce amor, te extraño a mi lado, me muero por ti